Se lo damos vía telefónica al ingeniero Holbach Munchetón, el expresidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador, quien nos acompaña en esta mañana. Ingeniero, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Ingeniero, la ley de turismo se oficializó, incluso ya se publicó en el registro oficial del país, sin veto presidencial. A su criterio, ¿esto marca un antes y un después para el turismo nacional? ¿Cuál es su opinión, ingeniero Munchetón? Sí, efectivamente, yo creo que primero marca un antes y un después. Primero deja muchas lecciones. Claro que, si me hace la pregunta, ¿esto va a sacar al turismo del hueco que está? No, definitivamente. Va a ayudar, sí. Y sí marca un antes y un después, porque es la primera vez en la historia que hay una ley económica urgente para el sector turístico. ¿Esto qué dice? Primero, que están conscientes de la gravedad del sector, cómo está el sector primero. Y segundo, la importancia que tiene el turismo en el Ecuador para este país y que a lo mejor no es aprovechada. Sin embargo, este proyecto de ley sí trajo, obviamente, algo de desavenencias en la Asamblea Nacional. Hemos visto cómo internamente en la Revolución Ciudadana ha habido un distanciamiento con algunos asambleístos que sí votaron a favor de esta ley de turismo. Sin embargo, otros, la oposición, establecen de que dentro de esta ley hay reformas tributarias y financieras no relacionadas con el turismo. ¿Cómo reciben ustedes este comentario de la oposición de la Asamblea Nacional? A ver, qué cosas son... O sea, no es una opinión, es una realidad. Que hay cosas que no tienen nada que ver con el turismo. Hay, las han metido. Es más, hay criterios de que puede ser hasta declarada inconstitucional por otros organismos, no lo sé. Pero está la ley y a eso le corresponderá a los asambleístas, a las personas que permitieron, que la metieron, la ley, no lo sé. Pero hay cosas de carros híbridos, había cosas... Y había muchas más que las sacaron, pero había de ambiente, había hasta intentos de algo de agricultura, cosas que no tienen que ver con el turismo. Pero bueno, lo importante es rescatar lo que tenemos y seguir para adelante. Así es, como es el caso de la remisión tributaria, Ingeniero Muñetón, que en este proyecto legal no aclara incluso quiénes serán los beneficiados de esta remisión tributaria. Bueno, hay que analizar ahora sí, ya una vez que ya se publica en el registro oficial, porque no la habíamos analizado todavía en firme, porque no sabíamos qué iba a quedarse o qué iba a ponerse o quedarse. Entonces ya no hubo veto, se publica, ahora sí hay que analizar punto por punto. Como, por ejemplo, el tema de la bajada del IVA, es importante decirle a las autoridades, porque ya es un tema de discusión de forma, quizás hay que háganlo de manera constante, los 12 días que tienen el año creo que va a ser más beneficioso para todas las partes. Hay que ver también cuál es el alivio financiero que dan a las instituciones financieras en base al flujo del negocio, en base al flujo del negocio. Entonces, ¿esto qué significa? Que si el negocio, yo tengo una cuota de 5.000 y el negocio me da 2.000, tendrán que hacer los créditos más largos. Por eso le digo, hay cosas que están en la ley, pero todavía no se las ha analizado a fondo. Y creo que esto es para instituciones financieras privadas y públicas. Ingeniero, lo que usted menciona, la reducción del 8% a la tarifa del impuesto al valor agregado IVA para actividades turísticas durante feriados nacionales y también locales. ¿Esto aplica a partir de este fin de semana con el feriado de Semana Santa? Yo, ¿sabe qué? Es una excelente pregunta, porque eso nos trae a colación justamente porque queremos que sea de una manera estable. Porque hay esta duda, siempre, ¿este feriado será o no será? Aparentemente, sí va a ser con el 8%, aparentemente. Pero por eso yo digo, para que tenga mayor eficiencia, debería quedar ya establecido como, por ejemplo, ¿saben qué? A partir de ahora, los feriados de Carnaval, Semana Santa y fin de año, van a tener la reducción del IVA del 8%. Entonces, todos ya saben, pero cuando está potestad del presidente, estamos a la espera, ¿tendrá o no tendrá la rebaja? Entonces, ahí es donde viene, se pierde la eficiencia, porque ahora es del 15 al 8. Ahora, por otro lado, la ley establece, ingeniero Milletón, que se elimine el ISD para las aerolíneas nacionales e internacionales, que si bien esto no es algo nuevo, porque para las internacionales, sí, pues se aplicó en la época del presidente Lazo, ahora debería aplicarse, incluso se menciona que se lo va a aplicar para las aerolíneas ecuatorianas, porque no es posible que en vuelos internos llegasen a haber precios hasta 300, incluso un poco más de dólares para vuelos internos, como es el caso de Guayaquil Quinto, ingeniero Milletón. Totalmente de acuerdo. A ver, esto es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque nosotros tenemos que inundarnos y aprovecho este medio de comunicación para decirle al presidente, al ministro, hagan lo que tengan que hacer, pero tienen que traer más líneas internacionales al Ecuador, porque sin líneas internacionales no podemos salir adelante, no tendríamos dinero fresco, no tendríamos dinero fresco que viene del extranjero, de turistas internacionales. Ahora, totalmente de acuerdo, esto debe verse traducido en el costo de los pasajes en líneas aéreas. No es posible que un Guayaquil Quinto cueste 250 dólares pida y muchas veces 300 en regreso. Entonces, si esto va a servir para que rebajen las tarifas de los pasajes de avión, hay que aplaudirlo, pero si va a ser para que sea lo más utilidad o mayor atracción para que las líneas aéreas sigan teniendo rentabilidad, mayor rentabilidad, ahí hemos fracasado. ¿A quién le correspondería, ingeniero Muñetón, establecer tarifas para los vuelos internos o al menos que se regule y que las aerolíneas principalmente lo respeten? A ver, yo creo que esto va en función de la oferta y de la demanda, porque no puede usted poner las tarifas. Pero lo que sí, a mí, y yo siempre digo a los medios de comunicación, inviten a los directores de la aviación civil, a los de la ARAD, que muchas veces no les conocemos los rostros. ¿Por qué salió EQR del mercado? Cuando estaba EQR, esa última línea aérea, los precios de los pasajes estaban muchas veces 120 dólares, ida y vuelta, 150 dólares ida y vuelta. O sea, mientras más líneas aéreas hay, va a ser beneficioso para nosotros y a lo mejor no es tan atractivo para ellos. Porque en este momento hay dos líneas aéreas. Yo no quiero decir que hay un monopolio, no lo estoy diciendo. Pero cuando hay dos, no hay tanta competencia. Nos ponemos de acuerdo, por eso digo, nos ponemos de acuerdo en cualquiera. Tenemos dos tiendas, tú vendes la cola tanto, yo la vendo tanto, y vendemos los dos porque nadie más vende cola. Pero si hubiera una tercera, una cuarta y una quinta, los precios se irían al piso. Incluso más horas de frecuencias de vuelos, ¿no? Como sucede con Cuenca, por ejemplo. Eso es lo más importante. Exacto. Yo me acuerdo que con la línea aérea anterior, usted iba al aeropuerto y conseguía los vuelos más seguidos. Ahora, de lo que más me ha pasado, si no lo coge en la mañana, tiene que de ahí saltarse casi al mediodía y de ahí saltarse casi a la noche. O sea, eso es terrible. Entonces, yo sí creo que debe analizarse por qué no hay más líneas aéreas. ¿Será porque no es rentable? Será porque es tan difícil de tener líneas, aviones aquí en el Ecuador. Algo debe haber. Así es. No veo atractivo ese mercado y aparentemente debe ser atractivo. Totalmente. Deberían ustedes como cámaras de turismo nacional, deberían sí presionar incluso de la mano de los medios de comunicación, porque si tenemos las carreteras que están prácticamente destrozadas para el invernal o por la falta de mantenimiento, al menos de que haya más frecuencias y obviamente que se regulen los precios para las aerolíneas nacionales, Ingeniero Molletón. Totalmente de acuerdo, porque usted tiene la conectividad de dos maneras, la conectividad terrestre y la aérea, la conectividad terrestre, como usted lo dice, están las carreteras. Sabemos todos que están destrozadas. Tenemos un problema de clima que muchas veces, no es que muchas veces, nunca depende de nosotros, un factor exógeno. Y lo otro que tenemos es la inseguridad por las carreteras. Eso también es un tema que sí depende, pero es preocupante. Esos temas. Ahora, la opción es la aérea, pero esa opción no la tomamos. Creo que nadie entre irnos a Quito en avión con la familia o irnos a Quito en carro con la familia. Entonces, ¿por qué? Porque los costos son como irse a Miami. Cogen un pasaje que están a Miami a 250 dólares versus un ida, ida, o hay aquí a Quito, 220 dólares, 250 dólares. Ingeniero, sí me gustaría, antes de finalizar la entrevista, se viene ya el periodo de Semana Santa. ¿Qué están haciendo ustedes como cámaras de turismo nacional? ¿Se está trabajando realmente para dinamizar la economía nacional a propósito de que ya hemos visto de que a nivel nacional el toque de queda del estado de excepción se amplió y ahora es hasta la 1 de la mañana que uno puede circular por las calles de nuestra ciudad, al menos? Así es. O sea, se viene trabajando, es más, con mayor ahínco, ¿por qué? Por las cifras, las cifras. Yo siempre hablo en cifras, esto no es subjetivo, es la realidad. Las cifras no nos acompañan porque está bien, los feriados son ganadores. Entonces, estamos seguros que este feriado va a ser mayor que el feriado de carnaval. Asumimos, yo asumo que va a haber una dinamización de más o menos 130 millones de dólares. Ojo, siempre y cuando, siempre y cuando no haya ningún evento que asuste a los ecuatorianos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hubo un evento en un canal de televisión, automáticamente, automáticamente la ocupación se cayó, se fue al piso. Cuando hubo un asesinato a un candidato a la presidencia, fue la ocupación peor que en el COVID. Entonces, si usted me pregunta, ¿cómo ven? Como mí mismo, y mire, 130 millones de dólares de dinamización se tiene previsto. Siempre y cuando las cosas sigan normal, como están hasta este momento. Y desde el Mintur, ¿se está trabajando en realmente cambiar la imagen del país a nivel internacional? Yo diría que sí. Están yendo a las ferias, están motivando, empujando a un país que sea activo, progresista, luchando con... No hay que tapar el sol con un dedo, luchando con la delincuencia, luchando contra el narcotráfico, luchando contra todos estos problemas de conocimiento público que son duros, que no... Y este es un problema que no es que se va a solucionar. O sea, y el doble que... Permítanme que nos escuchan en este momento. No estemos metidos en la taza esperando, yo voy a salir cuando ya todo esté resuelto, señores. Esto no se va a resolver, desgraciadamente. Les tengo que decir, nosotros hemos tenido contactos con personas de Colombia, de México, que en su momento fueron alcaldes, generales de policía, comandantes de diferentes instituciones. Entonces, ellos han aprendido a vivir. Es más, Medellín sigue creciendo rápidamente en turismo, pero tiene unos índices de inseguridad tan o más elevados que el nuestro. Pero tiene que aprender a vivir y depende de la ciudadanía también que comience a salir, a tener su vida normal que tenía, con cuidado, sí, con cuidado, pero eso nos corresponde a todos. Ingeniero, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. A usted, muchas gracias y buen feriado. Igualmente para usted. Nos acompañó vía telefónica el ingeniero Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador.